He aprendido a aprender, voy viviendo el momento, así adquirida y así soy yo. Y ahora conté lobo, porque soy así, es el saldo de amor. Y ahora conté lobo, porque soy así, es el saldo de amor. Y ahora conté lobo, porque soy así, es el saldo de amor. Y ahora conté lobo, porque soy así, es el saldo de amor. Y ahora conté lobo. Y ahora conté lobo. Y ahora conté lobo.